Yolanda, que papito, a bailar la cumbia Salsa, cumbia, gaita DJ Ángel Campos Pepito, México Sonido Carrusel Sonido Rumba Caliente Lucio Zárate Sonido Rumba Caliente La Idea Sonido Campos Carrusel El Papi Chulo Carrusel Esto es, la calidad 5 estrellas Super Dengue Sonido Carrusel Sonido Carrusel Carrusel El, el, el pati, pati chulo La calidad 5 estrellas Super Dengue Uniónaries Unión todavía Unión todavía ası vero eeell